Bueno, estamos en la cuenta regresiva, ¿no? Pasada mañana va a comenzar la ronda de alegatos. Va a comenzar primero con el fiscal, o los fiscales en realidad. Después va a ser el turno de la querella, encabezada por Fernando Burlando, Fabiana Méndola. Y también van a participar algunos otros abogados del bufet de Fernando Burlando. Y el día jueves será el turno, Mariana, de lo que va a ser, obviamente en este caso, la defensa en los alegatos del doctor Tomei y también todo el bufet de abogados. Después será el turno de los imputados también, ¿no? Bueno, y ahí, Javier, me parece que la clave también es entender, realmente, al momento de que se dé sentencia, si para los ocho puede caber la misma pena o se van a determinar algún grado de responsabilidades mayores y menores en la participación del crimen de Fernando. Exacto. Es decir, a ver, hasta el momento todo se ha volcado, durante las audiencias, parte de todo eso que se había colectado en el expediente. Los testigos fueron contundentes. Para la Fiscalía no hay juicio en el cual ellos, como experiencia, hayan tenido en el cual hubiera tanta prueba volcada, contundente, contra los o el imputado. La diferencia es esa, con respecto a otros juicios orales que se han desarrollado allí. Bueno, absolutamente. Está con nosotros el doctor José Luis España, que es abogado penalista, para también estar en el entramado de lo que pueda pasar con esta sentencia. Doctor, buenas tardes. Gracias por venir. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, algo que recién planteábamos con Javier, si en definitiva estamos a las puertas de que no todos los imputados tengan el mismo grado de responsabilidad de lo que se desprende de los testimonios que estuvieron surgiendo hasta ahora. Es muy interesante porque, en realidad, estamos hablando de un homicidio, claramente, pero los tipos penales o los delitos que reprimen el homicidio van desde un homicidio culposo hasta un homicidio calificado, pasando por el homicidio preterintencional, por el homicidio simple, hasta todas las calificaciones que hay para este delito. Claro, esto dependerá de lo que interpreten los jueces de la prueba y de los hechos, los hechos que han sido demostrados durante el juicio. Todos llegan con una pena, en la expectativa de reclusión perpetua, ¿correcto? Sí, porque... Veremos si se convencen los jueces que todos tuvieron la misma participación o no. Claro, la elevación a juicio, o sea, antes de pasar a juicio, algunos llegaron como coautores del delito y otros llegaron como partícipes necesarios. Ahí, digamos, en esa disyuntiva van a estar los jueces.